Ay, le den un beso, le den un abrazo a las amigas Fili, den un beso Ay, qué tos Ay, qué tos Ay, qué tos Fili, ¿estás contenta de esta Bernie? No Bernie, ¿estás contenta que se despertó Fili? Es de Fili eso ¿Qué están viendo? Es un niño Cars Wow Mira